Videos en 360 grados, como el que grabamos en Buenos Días América y te vamos a enseñar a verlo, por si no tuviste la chance de hacerlo. En la descripción te dejamos el link al video, acá lo tenemos, un link de YouTube, tenés que abrirlo en la aplicación de YouTube o en la compu, ahora lo vamos a ver, no en el navegador, en la aplicación de YouTube, así lo podés ver en tu celular de esta manera. Girás, lo cargas como un video cualquiera, ahí lo tenemos congelado pero ven que ya se puede ver el movimiento y la posibilidad de ver todo el estudio. Le damos a play, lo vas a ver de esta manera, te vas moviendo con tu cuerpo y vas a poder ver arriba, abajo, vas a poder ver también atrás, y ahora te voy a mostrar, si no podés por supuesto moverlo con el dedo, pero la gracia en realidad está en poder mover la cabeza. Si yo muevo con el dedo puedo ver todo, tenemos a los chicos del equipo, ahí está Darío, puedo ver el techo, puedo ver el piso, pero lo más divertido sin duda es moverse así, porque podemos hacer como si estuviésemos en el lugar, inclusive si tenés anteojos de realidad virtual, algo que seguramente es más difícil que tengas, lo dividís de esta manera, lo instalás por ejemplo en el Google Cardboard y podés meterte con realidad virtual en nuestro mundo y en nuestro estudio. ¿Qué pasa si no tenés celular de este tipo? Un smartphone que tenga la posibilidad de verlo de esta manera, acordate que es en la aplicación de YouTube. Lo abrís en la compu, como cualquier video de YouTube, fijate, acá tengo abierto YouTube, es el mismo video, el mismo link que dejamos en la descripción, lo abrimos, lo ponemos a pantalla completa, le damos a play y acá nos movemos con el cursor, fijate lo que hago yo, en este caso no tengo mouse, pero tengo un trackpad, me muevo así, me muevo y voy girando y voy conociendo y viendo todo el estudio. Tengo también acá una cosquita como para moverme, si tengo ganas de ir moviéndolo así, lo voy haciendo con clics en ese lugar. Lo veo a pantalla completa, lo veo de esta manera. Videos en 360 grados grabados con una cámara espectacular, en realidad con 6 cámaras que después son armadas de esta manera para que puedas conocer todo. No solo nos vas a ver a nosotros, esta es la escenografía del estudio, sino que también podés girar y ver a los técnicos, camarógrafos, monitores que utilizamos y todo. Métete, te va a interesar, es una experiencia nueva e inédita en la televisión argentina. Y lo hicimos acá en América TV.